Tigres Femenil estuvo muy cerca de llevarse un triunfo de oro, con 10 jugadoras desde los 33 de la primera etapa, casi se fueron del Hidalgo con los 3 puntos, pero no, Mónica Ocampo impidió que esto ocurriera al meter un doblete en 5 minutos y sacarle el invicto a las felinas por 3 por 2. Rayado se mantuvo en la cima de la Liga MX Femenil al darle un repasón por 5-1 al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, las dirigidas por Héctor Becerra no tuvieron un juego parejo, pero su contundencia fue letal. Frente a la puerta de salida del barrial amaneció colgada una manta con una frase de apoyo para los jugadores derrayados por el mal paso que viven en el torneo. El argentino Julio Furch sigue con la puntería fina en el conjunto de Santos y acecha a los goleadores históricos del club lagunero, el emperador manifestó su sentir del momento que atraviesa en la apertura. ¡Suscríbete al canal!